Ya vienen los Juegos Olímpicos y también emulando las grandes hazañas, el Club de Natación y Triatón Cabubis de Jujutla está ofreciendo su sensacional curso de verano para niños y niñas. Ya comienza, ya comienza este mes, se acerca la hora, 22 de julio, comienza, y bueno, se acerca también la fecha del 22 de julio y hasta el 16 de agosto. Los niños y niñas podrán disfrutar de danza, karate, natación, juegos organizados, manualidades y de lonche que les preparen sus papás. Así es que la mejor inversión es con los niños. Así es que llévelos, regístrelos, inscríbalos, van a estar de lunes a viernes de nueve de la mañana a una y media de la tarde. Es para niñas y niños de cuatro a quince años de edad. Si usted reserva antes del catorce de julio, obtendrá un cinco por ciento de descuento en la inscripción. ¿En dónde los puede inscribir? 734-110-0312, 777-515-1975 y 734-342-6917. Cabubis, salud, poder y agua. Cabubis, salud, 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 salud.